Música Demasiadas battle Me tiene loco ese paré Perdido en looking for my girlfriend Se me pasan las hours Baby looking for my girlfriend Baby looking for my girlfriend She say I love it You say I done I done I done I done I done I stay I'm sorry You say I drunk I drunk I'm drunk I don't Quiero money en el bolso Ahora solo quiero drop shop Metido en el grow shop Somos los del fondo Believe me We're going up fast like Nicki Fumamos tanto del creepy I feel sleepy Let's leave it Tudor y loco bacho Demasiadas battle Me tiene loco ese paré Perdido en looking for my girlfriend Se me pasan las hours Baby looking for my girlfriend Oh 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 Baby I'm looking for my girlfriend She say I love it You say I done 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 I stay I'm sorry You say I drunk I drunk I'm drunk Quiero money en el bolso Ahora solo quiero drop shop Metido en el grow shop Somos los del fondo Oh 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 Gracias por ver el video.